El señor Suárez, que oye, a mí me pareció, y ustedes díganme, pero a mí me pareció que Suárez intentó morder a Borja. Eso es lo que muchos están diciendo. No, lo mordió. ¿Tú ves? Es que sí lo mordió. Sí, sí lo mordió, sí lo mordió. Señor, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que él estaba manifestando que no era el momento de que se estaba burlando, en un momento se estaba burlando a Borja. A ellos se les molestaron porque estaban los colombianos celebrando. No puede celebrar ahora Colombia. Ahora tenemos que pedir permiso para celebrar. Mira, que Suárez sea en este caso el árbitro moral de cómo se debe comportarse en la cancha me parece lo más ridículo del mundo. Y lo que voy a decir, mira, yo quiero ser muy claro aquí. Son malos perdedores, Mateo. Son malos perdedores. Sí, Suárez como futbolista, antes que digo lo que voy a decir, Suárez como futbolista, a mí siempre me ha fascinado esa manera como esquizofrénica que él juega. Siempre lo he admirado como futbolista, porque como persona es otra cosa. Con todo y eso, escuchar Suárez criticar las celebraciones de Colombia. Mira, lo conté en X esta mañana. Suárez en el Liverpool tuvo todo el apoyo posible. Todo el apoyo posible. O sea, todos los escándalos que pasó Suárez en el Liverpool. Lo de racismo con Ebra, con Patriz Ebra, el escándalo del mordisco en el Mundial. O sea, dos veces mordió a un jugador. Mira, todas las cosas que tuvieron que manejar y lidiar los de Liverpool con Suárez, porque por su talento, obviamente. Y tú sabes lo que él hace cuando se enfrenta a Liverpool en la semifinal de la Champions League. Mete un gol y lo celebra como un loco. Entonces, Suárez es la última persona en este mundo que puede criticar el comportamiento de otro jugador y hablar de repente de los códigos del fútbol. Cómo se debe celebrar y cómo no se debe celebrar. Él es un jugador, sí, supremamente talentoso. Para mí es el mejor nueve que hemos visto. Nueve puro de este Ronaldo Nazario. Eso es lo que yo hepino futbolísticamente, pero también un jugador sucio, tramposo, provocador. La mano contra Gana en el 2010. Acuérdate, son tres casos de mordisco, porque en Ajax, cuando él jugaba en Ajax, también mordió a un jugador. La razón que el Liverpool lo pudo comprar por un precio tan barato es porque él había sido sancionado en Países Bajos por otra mordida, por una mordida. Entonces, son tres mordicos. Hoy el hijo de la mordida de Suárez es una cosa que de verdad se está volviendo un problema. Ya, hace rato. ¿De dónde viene él? ¿Y él fue criado por Lobos? Yo no sé. Yo no sé. Mira, como jugador increíble, talentoso. Si no fuera por Ronaldo y Messi, a lo mejor estaríamos hablando de Suárez como el mejor jugador de esta generación. Pero, pero, imagínate. Salir a hablar y criticar cómo celebraron los jugadores colombianos. No sea tan cínico, Suárez. Yo pensé que iba así. Tienes que ser bien hipócrita.